Hola, mi nombre es Luis Miguel, estamos en Ponce, Puerto Rico, soy de Cabo Rojo y este es mi auto. Es un carro versátil, cómodo, económico en gasolina, es lujoso, es todo lo positivo en un pequeño auto. Ya la están haciendo a cuatro puertas, pero yo me quedo con este año. Es una Mini Cooper 2004 Supercharger, eliminé el Supercharger, la hice Custom Turbo, promo intercooler. Estamos hablando de que tiene entre 300 y 310 kb de fuerza la goma ahora mismo. No he podido llevarla a la pista para sacar tiempo, pero estamos en esa. Tuve que relocalizar muchas piezas, tomas de agua, tomas de power steering, líneas de aire acondicionado, rayador, romper ciertas secciones sin tener que desbaratar la agua completa o romperla por completa, pero lo logramos. El espacio es bien pequeño, acá atrás o que puse la turbina al lado, para tener más espacio libre para acomodar el manifold, el bajante de la turbina, la tubería. Y tuve que relocalizar líneas de aire acondicionado para pasar todos los tubos que bajan por esta sección, que es de la turbina al intercooler. El intercooler, el intercooler puedes ver que el tubo pasa por aquí, pasa por la barra, baja al intercooler, el intercooler se va para detrás del radiador y llega hasta el throttle. Tuvimos que hacer una placa nueva para el throttle, para que quedara la araña. Tiene inyectores 440 cc, la estoy corriendo ahora mismo a 22 libras y aproximadamente estoy tocando los 320 kb. Hecho en la guagua, hecho por mis manos. Aquí solamente es mi hermano y yo, gracias a mi hermano Peter, que siempre me apoya en todo lo que pasa aquí. Aproximadamente tomé un mes en hacerlo, fines de semana por cuestión de trabajo y estudios, tomé un mes en terminar de hacer la guagua y aquí la tenemos. Corro circuito en ella en Puerto Rico, lo que le dicen solo uno. Tengo mis buenos tiempos personales, estamos ahora bregando a ver si puedo mejorar el tiempo con el nuevo sistema de turbo. Ese es el grupo que nosotros representamos de Puerto Rico. Hay 3 o 4 grupos en Puerto Rico, este es de nosotros que estamos en el área oeste de Puerto Rico. Cojo una página en Facebook que se llama Mini West en Facebook. También está Mini PR, que es una división, nosotros somos división de Mini PR por internet. ¡Suscríbete al canal!